¿De qué depende la cirugía antes que la radioterapia, antes que la quimioterapia? ¿De qué depende la quimioterapia antes de la cirugía, antes de la radioterapia? Es como que va dando vuelta el nombre y las cartas las vamos poniendo una arriba del otro. ¿De qué depende? Porque mucha gente dice, a mí me hicieron, me operaron. No, a mí no me operaron, a mí me hicieron quimioterapia, a mí no me hicieron quimioterapia. ¿De qué depende esas cosas? Sí, son varios factores. Primero el estadía. Una paciente que generalmente viene con un cáncer de mama que no ha hecho cirugía y a su vez tiene metástasis en diferentes partes del cuerpo, no se justifica hacer la cirugía porque vas a tratar toda la enfermedad que tiene el resto del cuerpo con quimioterapia. Una paciente que tiene un tumor muy grande, hay riesgo de que la cirugía, por decirlo de alguna forma, deje, por más que saquemos toda la mama, quede alguna célula en el borde proximal de la cirugía. Entonces, por ahí se hace quimioterapia previa para tratar de reducir esa masa tumoral y que la cirugía tenga buenos bordes de tejido sano, que se llaman los márgenes de la cirugía. Y la radioterapia también depende mucho del tipo de cirugía y del tamaño del tumor y también de, en cuanto a cuando se hace el vaciamento ganglionar de la axila, si hay o no enfermedad presente también o si se hizo... El famoso ganglio sentinela. Sí, también ganglio sentinela y todos los ganglios de la axila que pueden estar afectados. Patricia, antiguamente quienes padecían cáncer de mama sabían que la mayoría moría. Después se dio la posibilidad de curarlo o alejarlo hasta una posible residiva, residiva para la gente que entienda que vuelva el cáncer. Y así se ha llegado, hasta no hace mucho tiempo, hasta una tercera residiva y como nos enseña el doctor Richardet siempre, un 50% se pueden curar y el otro 50% se puede llevar a lo largo del tiempo. Con estas nuevas técnicas, ¿podemos elegir cada vez más a más residivas y tener viva a nuestra mujer? Sí, de hecho, para las pacientes que tienen estos receptores positivos, los hormonales, y el ER2 no mutado, que se te explicaba, que no utilizan el Trastuzumab, sino que utilizan las pastillas estas famosas. Bueno, para las pacientes que tienen receptores positivos y a su vez tienen una enfermedad avanzada con metástasis, salió una droga hace poco que se llama, o sea, fue aprobada, que se llama palbociclip. Esta droga se combina con el letrozol, que es una pastilla hormonal que toman las mujeres, y ha aumentado mucho lo que es el tiempo libre de que la enfermedad avance. Y además también aumentó la sobrevida de esas pacientes. Y se van desarrollando muchas drogas. Como te digo, el cáncer de mama es la más estudiada y por ahí en la que más drogas se están investigando. Entonces, hay muchos nuevos tratamientos potenciales, más todos los que han salido el año pasado y este año con el palbociclip. Entonces, pero es muy complejo porque cada persona tiene un nombre y apellido de su enfermedad. Entonces, es dirigida la terapia a cada paciente y a su tipo de enfermedad. Totalmente claro. Próximos programas seguimos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. La doctora Patricia Hernández de León, que es el Instituto Oncológico de Córdoba. Y sabe que lo charlamos con el doctor Richard, el programa más atrás, la posibilidad que usted tiene de consultar si hay alguna posibilidad de su cáncer entrar dentro de este protocolo de investigación que se está haciendo en innumerable cantidad de patologías para el beneficio suyo y también, si se quiere, después de ese desarrollo de toda la humanidad. Gracias.